Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nika, que ya tiene más de 210.000 suscriptores, para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial de Confidencial y 100% Noticias y les pedimos su respaldo para exigir el levantamiento de la censura, que no solamente viola nuestros derechos como periodistas, sino también el derecho constitucional de todos los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles, para que este programa se pueda difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable. Esta semana, el presidente Daniel Ortega estableció un nuevo récord de 38 días de ausencia en el cargo, sin brindar ninguna rendición de cuentas, en el peor momento de la pandemia del COVID-19, que ha provocado 2.260 muertos, según el Observatorio Ciudadano, antes de reaparecer el día de hoy en una cadena nacional de televisión. Esta noche les presentaremos los resultados de una encuesta realizada por el Diálogo Interamericano en los primeros días de julio, en la que, según los encuestados, el apoyo político a Ortega y las simpatías por el FSLN se han derrumbado a raíz del manejo negligente de la crisis sanitaria. Entrevistaremos a Manuel Orozco, investigador del Diálogo Interamericano, sobre los alcances de esta encuesta y cuáles son las expectativas de la población sobre su situación económica, sobre una eventual elección y sobre la oposición política. Tendremos un reportaje sobre las iniciativas de solidaridad de pueblo a pueblo para prevenir el COVID-19 que se han estado llevando a cabo en Managua, Carazo, Huaco y otros departamentos del país. Les presentaremos una entrevista con Michael Healy, presidente de Upanik, uno de los dos candidatos que se disputan la presidencia del COSEP en la primera elección competitiva después de 13 años y 10 reelecciones de José Adán Aguirre. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Una encuesta realizada por el Diálogo Interamericano entre el 1 y el 9 de julio reveló que más del 80% de los nicaragüenses reprueban la forma como el régimen Ortega Murillo ha manejado la pandemia de la COVID-19 y consideran que el país va por el rumbo equivocado. En la encuesta realizada a nivel nacional entre 1.016 propietarios de teléfonos celulares con un margen de confianza del 95%, más del 50% de los nicaragüenses dicen que la COVID-19 es el problema más urgente que enfrenta Nicaragua hoy y proyectan una tasa de contagio del 8% de los hogares. El tercer hallazgo de la encuesta es la caída de la popularidad de Daniel Ortega, su gobierno y el Frente Sandinista. Si las elecciones fueran hoy, solo un 13% votaría por Ortega, mientras que la simpatía por el Frente Sandinista oscila entre el 14 y el 16% de los encuestados. Más del 70% de los nicaragüenses estarían dispuestos a votar en las próximas elecciones, aunque el 52% considera que habría fraude. Pero esta percepción cambiaría si hay observación internacional y reformas electorales. La encuesta del Diálogo Interamericano revela que el 68% no tiene simpatía por ningún partido político y aproximadamente un 50% apoyaría a la coalición nacional sin la participación de los partidos políticos tradicionales. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial y dueño de la empresa Canal 8 de Televisión, adquiridas con fondos de la cooperación venezolana. La nueva ronda de sanciones incluyó también a José Mojica Mejía, un conocido testaferro de la pareja presidencial, así como las empresas Difuso Comunicaciones y Mundo Digital, señaladas de distribuir propaganda del régimen y lavar dinero. Desde 2007, Estados Unidos ha sancionado a más de 20 funcionarios orteguistas, entre ellos la vicepresidenta Murillo y otros dos de sus hijos, Laureano y Rafael Ortega Murillo. Una investigación de confidencial reveló que una empresa recién creada, Servicios de Protección Física y Seguridad, compró a una fábrica mexicana al menos 350 uniformes y pertrechos para uso de policías antimotines. La transacción superó los 302 mil dólares e incluyó cascos, trajes completos de antimotines, escudos modelos gladiador, escudos modelos inglés, guantes y pasamontañas. Este equipamiento no se vende al público ni a empresas privadas de seguridad, por lo que su destinatario sería la Policía Nacional, que desde el 5 de marzo de 2020 está sancionada por Estados Unidos. La empresa Serprosa, de reciente creación, recibió de la policía un permiso para importar armas y municiones en julio del año pasado, cuando a otras empresas se les ha negado o cancelado los permisos. El Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 elevó a 8.508 los casos sospechosos de la COVID-19 y registró unas 2.260 muertes vinculadas a la pandemia en Nicaragua, mientras el Ministerio de Salud reporta que en el país se han dado 3.147 casos positivos y unas 99 muertes por la COVID-19. El reporte Independiente coloca a Managua como el departamento con más casos sospechosos con 3.427 y más muertes por coronavirus con 798. El Ministerio de Salud cobrará 150 dólares, unos 5.160 córdobas al cambio oficial, para realizar las pruebas del COVID-19 a los ciudadanos que la necesiten para viajar al exterior. Nicaragua es el único país de Centroamérica en el que el Estado cobra por la realización de las pruebas y además una suma de dinero mucho mayor que la de los laboratorios privados en Costa Rica, Panamá y Honduras. Durante los cuatro meses de la pandemia en Nicaragua, el régimen se ha negado a realizar pruebas masivas en el país para conocer el comportamiento de la COVID-19. El Ministerio de Salud exigirá los resultados de las pruebas de COVID-19 a los viajeros nacionales y extranjeros que intenten ingresar a Nicaragua. El test, conocido como la prueba PCR, deberá realizarse en un periodo no mayor a 72 horas antes de que el ciudadano viaje al país. El MINSA determinó además que los viajeros extranjeros que presenten fiebre o síntomas respiratorios no podrán ingresar al país, mientras que los nicaragüenses que presenten dichos síntomas pasarán a resguardo domiciliar. La Comisión Económica para América Latina de la ONU pronosticó que el Producto Interno Bruto Nicaragüense caerá un menos 8.3% en este 2020. La Cepal proyectó en abril pasado que la economía nacional se contraería en un 5.9%, sin embargo, empeoró su previsión a causa del impacto de la pandemia. El pronóstico de la Cepal es casi el doble del menos 4 y menos 4.5% que tiene como meta el Gobierno de Nicaragua, que ha minimizado las proyecciones de organismos nacionales e internacionales. El Consejo Supremo Electoral amplió el plazo para que nuevos partidos políticos soliciten su personería jurídica hasta un máximo de cinco meses antes del día de las elecciones, que se llevarán a cabo en noviembre de 2021. Expertos y organizaciones opositoras rechazaron la ilegal medida del Consejo Supremo Electoral y consideran que es una estrategia para tratar de dividir al bloque opositor agrupado en la coalición nacional. Organismos nacionales e internacionales han exigido al régimen una profunda reforma electoral para tener unas elecciones justas y transparentes. Esas son las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora nos comunicamos hasta Washington con el politólogo Manuel Orozco, investigador del diálogo interamericano, para conocer todos los resultados de la última encuesta de opinión pública realizada por el diálogo interamericano en Nicaragua. Esta encuesta se hizo entre el primero y el nueve de julio con una muestra de 1.016 personas propietarios de una cuenta de teléfono celular. La encuesta se realizó a nivel nacional y tiene un margen de confianza del 95% y un margen de error de más o menos 3%. Manuel, esta encuesta es comparable con otras y particularmente la última que había hecho el diálogo interamericano en diciembre de 2019. ¿Cuál es el hallazgo principal en relación al rumbo que lleva Nicaragua bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo? Mira, el principal hallazgo en realidad tiene que ver con tres cosas. Primero, que hay una fuerte caída de popularidad de Daniel Ortega. Lo hemos venido comparando desde prácticamente marzo del 2019 hasta el presente y la popularidad del gobierno, del presidente y del partido cae por debajo del 20%. Segundo, hay una consistencia en el electorado nicaragüense de que la solución al problema sigue siendo la vía electoral y 70% iría a votar en un proceso electoral. Y en tercer lugar está una creencia de una masa crítica de un 30% que la vía electoral va acompañada con una oposición que ahora le identifican con la coalición nacional. Además, de esos tres elementos hay dos aspectos importantes en relación con cómo los nicaragüenses miden la situación del país. Una es que el 80% cree que el país va por la dirección equivocada y ese es el porcentaje más alto que hemos visto en los últimos 18 meses. Y el segundo aspecto es que si hay un cambio en la perspectiva de cuál es el principal problema del país. El 50% de los entrevistados dijo que el principal problema es la situación del contagio, de COVID-19, mientras que en las encuestas anteriores consistentemente era el tema económico. Pero básicamente sustituyó ese tema por eso. ¿Qué dice la población en relación a su situación económica? ¿Está mejor, peor o igual que hace seis meses, por ejemplo? La situación de la gente básicamente dice que están peor. El gran cambio que observamos en comparación con periodos anteriores es que antes había como un 15% de la gente durante el 2019 que decía que las cosas estaban bien. Y el resto, el 85%, se distribuía entre un 20% diciendo que estaban igual y el resto diciendo que estaban peor. Ahora, el porcentaje de gente que dice que la situación está peor es relativamente similar, es del 60%, pero los que dicen que es igual crece prácticamente a más de un 30, casi un 40%. Y los que dicen que está mejor no son ni más de un 3%. Y ahí hay un gran cambio realmente. Hay un malestar de la población de que las cosas van de mal en peor. Dijiste que la mayoría de la gente dice que el principal problema es la pandemia, el COVID-19. Hay una pregunta específica sobre cómo afecta a la población en su hogar. Si conocen, si han tenido familiares que han fallecido, si conocen de otros que han fallecido. ¿Qué tan grave es la percepción sobre la crisis sanitaria? Nosotros preguntamos cómo los ha afectado el COVID y les preguntamos también cómo ellos califican la labor del gobierno en términos de mitigación del riesgo de contagio y manejo de la situación. En el primer caso, hay una distribución de respuestas bastante interesante. Básicamente, el 40% dice que ellos se están quedando en casa y que eso los ha afectado en términos de dejar de trabajar. Más de un 10% dicen que ellos han perdido su empleo o han dejado de percibir ingresos. Y un 8% dicen que alguien en su casa o la persona misma entrevistada fue contagiada. Para un país de 1.6 millones de hogares, estamos hablando prácticamente de 90.000 personas que dirían que se contagiaron. Las proyecciones que nosotros hemos hecho desde marzo prácticamente a este año coinciden un poco de nuestras proyecciones de alrededor de 75.000 contagios en el contexto en que se encuentra Nicaragua. Es decir, una condición en donde no hay ningún tipo de intervención sistemática para prevenir el contagio. La otra pregunta es cómo valoran que ha sido la gestión del gobierno y del Ministerio de Salud en el manejo de la crisis sanitaria. Correcto. Y en esa pregunta nosotros les decimos que ellos califiquen de una escala de 1 a 10 la gestión del Estado. Y prácticamente el 60% calificó con un 1. Es decir, aplazaron abrumadoramente al gobierno en donde de 1 a 10 el 60% dicen que básicamente no han hecho nada, que es pésimo el trabajo que han realizado. Así que es fuerte porque los otros porcentajes, 2, 3 y 4, suman prácticamente el 90% del total de las personas que fueron entrevistadas. Ese 90% que está calificando pésimo, muy mal y mal la gestión del gobierno, incluye a simpatizantes del partido Frente Sandinista, o eso es un reflejo solamente el de la otra parte del país. Yo creo que incluye a simpatizantes cuando hacemos el cruce por simpatía de partido, por ejemplo, o por posición pro gobierno o no, todo el mundo está prácticamente distribuyendo esa calificación. Y de hecho esa es una de las cosas que se observan de la caída de popularidad del régimen. Y se observa en términos de la calificación. Y bueno, uno lo ve como las personas, básicamente los empleados públicos que son obligados por el Estado a seguir trabajando y hablar el día a día, exponerse frente a la gente, los expone básicamente al contagio. Esta encuesta se hizo después que Estados Unidos había aplicado sanciones a la Policía Nacional y al jefe del ejército, al general Gulu César Avilés, pero antes de las sanciones que se anunciaron este viernes contra Juan Carlos Ortega, Mejía, uno de los testaferros de la familia presidencial y varias empresas. ¿Qué opina la población sobre las sanciones de Estados Unidos contra estos personajes o contra el gobierno? Mira, nosotros hemos hecho tres veces esa pregunta en el transcurso de los últimos dos años y el porcentaje de personas que decía que estaban muy de acuerdo era prácticamente de un 10% el año pasado. Este año subió a 28% y el porcentaje que decía que estaban de acuerdo con las sanciones era por alrededor del 25% el año pasado y subió a un 30%, es decir, que más del 55% de los nicaragüenses dijo que ellos estaban de acuerdo o muy de acuerdo con las sanciones. Hay un cambio bastante fuerte del apoyo a las sanciones y que se diferencia, se distingue de lo que ha ocurrido anteriormente y de nuevo eso incluye simpatizantes del gobierno. Hay otra pregunta sobre a quién afectan las sanciones, se afectan al pueblo de Nicaragua, a la población, al gobierno, a los partidarios de Ortega. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es dividida en dos grupos. Uno que es más de un 30% que dice que afecta básicamente a Daniel Ortega, 37% dice que a quien afecta es a Daniel Ortega, a Rosario y al Círculo de Poder. Y después hay un 29% que dice que afecta al pueblo de Nicaragua. Es interesante ver cómo, a pesar de que el 55% están de acuerdo con las sanciones, hay un porcentaje que dice que afectan al pueblo de Nicaragua. La interpretación es sencilla en el sentido de que hay muchos nicaragüenses que miran como un mal necesario el que existan estas sanciones. Otra interpretación es que hay muchos nicaragüenses que interpretan la sanción como que si fuera un boicot económico. Entonces es una cuestión de entendimiento de lo que implica una sanción a diferencia de lo que es un boicot. Pero yo creo que mucha gente en entrevistas que nosotros hacemos a nivel individual, cualitativas, la gente cree que, ni modo, eso es parte del sacrificio que están haciendo los nicaragüenses. Pasemos a la parte de la encuesta que pregunta y analiza el entorno político y la eventualidad de un proceso electoral en el país. David, dijiste al inicio que un porcentaje muy alto, cercano al 70%, dice hoy en Nicaragua que estaría dispuesto o interesado en ir a votar en una elección. ¿Cuál es el nivel de confianza que hay, que expresan o de desconfianza en relación con el Consejo Supremo Electoral y el sistema electoral? Yo creo que el nivel de confianza es bastante dividido. Si un 70% cree que ellos irían a votar en una elección, 50% creen que en las elecciones habría un fraude. Y en principio, si vos pensás, escuchás los dos datos, podrías creer que hay una inconsistencia entre los dos, ¿verdad? Uno es, siete de diez personas quieren ir a votar, pero cinco de diez creen que va a haber fraude. Es decir, algunos de los que van a votar van votando pensando en que le van a robar el voto. ¿Por qué lo hacen? Y la respuesta es realmente el hecho de que uno siente un sentido de pertenencia y de propiedad al voto. El que se lo roben ya es una cuestión fuera del alcance de ellos. Pero en lo que respecta a ellos, el voto es de uno. Y eso no van a permitir que se lo rebaten. Ahora, si el fraude ocurre, ya es una consecuencia de algo que ellos no pueden controlar si no es por la vía de la protesta. O por el otro lado, de las reformas electorales o de los mecanismos de supervisión. La encuesta no preguntó específicamente sobre las propuestas de reforma que están planteadas sobre el sistema electoral, únicamente sobre qué diferenciaría una supervisión o una observación internacional de la encuesta. ¿Cambia eso el nivel de confianza con esta tendencia fraudulenta de la elección? Correcto. Mira, el año pasado nosotros hicimos, en dos de las encuestas que hicimos, preguntamos si pensaban que dentro de las reformas políticas, hacer reformas en el Consejo Supremo Electoral era importante. Y el 70% respondía que sí. En algún caso, en una de las encuestas, llegó hasta un 80%. Entonces, dejamos de hacer la pregunta y pasamos al tema de la observación internacional. ¿Por qué asumimos que la respuesta no iba a cambiar? Que la creencia de que las reformas electorales son importantes existía. Y entonces pasamos a la observación internacional y les preguntamos después de la pregunta del fraude. Y ahí te sale que un 46% de los entrevistados dijeron que ellos se sentirían con más confianza si hubiera observación internacional. Y esto es importante porque es una de las recomendaciones que ha hecho la comunidad internacional, la Organización de Estados Americanos y también la Coalición Nacional en términos de los cambios que necesitan hacer en Nicaragua para garantizar un proceso electoral libre y justo. ¿Qué dicen los encuestados sobre sus preferencias políticas, sobre sus niveles de simpatía con los partidos políticos? Y cuando le hacen este tipo de preguntas, bueno, que la están haciendo de manera telefónica, la gente se siente libre para decir a qué partido apoya o a quién apoya. Sí, la gente se siente en confianza de identificar a quién apoya. Y tenemos métodos para validar si hay inconsistencias en las respuestas. Se miden también el tono de la respuesta, por ejemplo, para determinar este tipo de reacciones. Y básicamente la gran mayoría de la población no tiene confianza en los partidos políticos. Al preguntarles por qué partidos simpatizarían, más del 70% dijo que por ningún solo partido. Y aquí de nuevo la simpatía. El Frente Sandinista era por encima de entre un 20 y un 30%. Y uno de los factores que incide sobre eso es la caída del clientelismo. Nosotros hicimos, hemos hecho la pregunta anteriormente y esta vez la repetimos, de si han recibido un subsidio del Estado y si un miembro del CPC los visita a su casa. Y hemos visto que la simpatía del Frente Sandinista estaba muy correlacionada con esos dos factores. Esta vez la correlación existe. Sin embargo, la tendencia es interesante porque solamente el 7% de los nicaragüenses dijo que ha recibido un subsidio del gobierno. En encuestas anteriores era hasta un 18%. Entonces, la popularidad corresponde del Frente Sandinista con el clientelismo político. Y en la medida que cae el clientelismo político, yo no le debo nada al frente. Básicamente esa es la respuesta. ¿Cómo se proyectan las simpatías en relación a los otros partidos políticos, los que están inscritos en la Asamblea Nacional, algunos partidos colaboracionistas, otros que se han situado en un campo diferente? Mira, la perspectiva de los nicaragüenses sobre los partidos no ha cambiado. Consistentemente vemos que cuando uno les hace la pregunta de simpatía a partidos, partidos minoritarios, partidos colaboracionistas, como les pueda llamar, el porcentaje es bajísimo. Es menos de un 5%, incluyendo al PLC. El PLC, el porcentaje más alto que hemos visto en los últimos 18 meses fue de un 6%. En esta encuesta es de un 3%. Entonces, realmente ellos tienen, en términos de popularidad del electorado nicaragüense, tienen un nivel de aceptación bastante mínimo. ¿Y el otro partido liberal, el Partido Ciudadanos por la Libertad? Igual, aparece prácticamente con un 1%. Dijiste al inicio de que hay un reconocimiento a la coalición nacional, que es apenas un proyecto recién fundado hace casi un mes. ¿La gente conoce ese proyecto de alianza? ¿Cuál es el nivel de apoyo o de rechazo que genera? Lo que encontramos es que nosotros les preguntamos qué pensaban de la firma del acuerdo de coalición nacional del 25 de junio y más de 30% dijeron que ellos les parecía que era muy importante el que se haya firmado ese acuerdo. Otro 30% dijo de que era importante, pero que tal vez no era el momento para estar hablando de eso. Y después había un porcentaje pequeñito, un 15% que dijo que esto era otro juego de la derecha. Pero sí hay una masa crítica que de alguna manera se trae de anteriormente cuando hemos preguntado qué opinan de la alianza y de la unidad, en donde 30% de la población dicen que ellos simpatizan con ellos. Y cuando les preguntamos en diciembre si ellos votarían por una coalición conformada por estos dos grupos también nos salía el 30%. Hay una pregunta específica en que se compara la disposición de votar por los partidos políticos incluyendo el Frente Sandinista y la disposición de votar por alianza, sea de la alianza de la unidad nacional y la alianza cívica o la de estos dos grupos y el movimiento campesino por los partidos políticos. Correcto. Hicimos la pregunta donde se trata de entender si uno votaría por el PRD, por el PLC, por el Frente Sandinista, por Ciudadanos por la Libertad, por una coalición nacional que incluía a los partidos minoritarios o por una coalición nacional que incluía al movimiento fundacional, la alianza cívica o la unidad nacional. Y el 50% dijo que ellos votarían por esta coalición nacional, por el grupo fundacional que incluye al movimiento campesino. Cuando incluías a los partidos minoritarios, el porcentaje cae a un 30%. Es decir, hay una pérdida de simpatía a la coalición nacional cuando se incluyen a estos partidos. ¿Cómo es el Frente Sandinista en esa competencia y el Partido Ciudadanos por la Libertad que está afuera de la coalición? El Frente Sandinista sale de nuevo con el mismo porcentaje, con un 16%. Igual que cuando les preguntamos por la simpatía al partido, en este caso si votarían por ese partido, sale un 16%. Ciudadanos por la Libertad sale casi con un 20% de apoyo. Ese es el tercer grupo dentro de la lista de instituciones de partidos que se presentó. La encuesta hizo también una pregunta, una especie de simulación de preferencias electorales para votar por eventuales candidatos. En este momento el único candidato abiertamente conocido para cualquier elección es Daniel Ortega o en su defecto la vicepresidenta Rosario Murillo, que también están en esa lista. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría la población? Hicimos dos preguntas, una abierta y una cerrada. La pregunta abierta, preguntamos por quiénes se les ocurre a usted y el porcentaje fue básicamente de cerca de un 6% que votaría por Daniel Ortega. El 50%, casi el 50% dijo que no votarían por nadie. Y después te aparecen otros nombres pero en porcentajes bastante, mucho más pequeños. Cuando les presentamos la lista, la respuesta más fuerte es cualquier candidato que no sea Daniel Ortega. Y eso fue un 43% de los que respondieron. El segundo nombre que aparece, o el nombre que aparece en segundo lugar con un 30% es Medardo Mairena, seguido por un 25% de Juan Sebastián Chamorro y posteriormente por un 18% de Félix Maradiaga. Daniel Ortega de nuevo sale, esta vez lo que podríamos decir, casi en la cola, con un 13%. Es decir, por donde íbamos preguntando, la popularidad de Daniel Ortega estaba baja. En comparación con las encuestas que se han hecho en el pasado, esta sería la medición en la que tanto el Frente Sandinista como el gobierno y Daniel Ortega tiene su peor calificación. Correcto. Es una caída prácticamente del 30% de su popularidad. Es decir, si en el 2019 el Frente Sandinista, Daniel Ortega y el gobierno tenían un nivel de simpatía promedio de cerca del 30%, esto se le baja al 20%. Y si no, en muchos casos, mucho más por debajo de eso. Es la primera vez que se observa eso. Y la única variable que cambia en todo este proceso, aparte del hecho de que hay un desgaste de casi tres años de crisis económica y política, es el COVID y el mal manejo del mismo. ¿Y el COVID quiere decir la crisis de salud y el agravamiento de la crisis económica? Predominantemente el agravamiento económico. El factor que prepondera más sobre todo esto es el agravamiento económico más que el problema de las víctimas que surge por las fatalidades del contagio. Pero sí, hay una probabilidad del 70% de que la popularidad del Frente Sandinista cae con la pérdida de apoyo y por el impacto que tiene en la bolsa de las personas el COVID. Eso es lo que dice el doctor Manuel Orozco sobre los resultados de esta encuesta realizada por el diálogo interamericano en Nicaragua. Continuamos con la solidaridad de pueblo a pueblo ante la pandemia del COVID-19. A pesar de la gestión negligente del régimen Ortega Murillo sobre el COVID-19 y de su prohibición para impedir iniciativas humanitarias como la que intentó realizar Monseñor Rolando Álvarez en Matagalpa, la solidaridad de pueblo a pueblo ha seguido floreciendo en los últimos cuatro meses. En Managua, Carazo, Huaco y otros departamentos del país se llevan a cabo varias iniciativas de solidaridad para ayudar a prevenir el coronavirus. Juan Carlos Bou nos cuenta la historia. La solidaridad ha sido la respuesta ciudadana al manejo negligente del régimen orteguista a la COVID-19. La entrega de paquetes de prevención y de alimentos, las consultas médicas y medicinas gratuitas, la desinfección de vehículos sin costo, entre otras medidas, revelan cómo los nicaragüenses se apoyan unos a otros en tiempo de pandemia. La iniciativa del Banco de Alimentos, bueno, nace al ver tanta necesidad que teníamos en el departamento de Carazo al tener una negligencia por parte de las autoridades municipales, las cuales no estaban tomando su rol como autoridades en promover medidas de prevención en contra del COVID-19. De igual manera, mirábamos cómo la gente, producto de esta pandemia, estaban pasando necesidades. Algunos habían sido despedidos de su trabajo. La pandemia también nos obligó a ver la necesidad que había en Nicaragua, porque sabemos que no hay medidas de higiene por parte del gobierno. Entonces, como dice la frase, solo el pueblo salve al pueblo. Y los jóvenes hemos tomado esta iniciativa. Ciudadanos de a pie y organizaciones civiles nacidas después de la rebelión cívica de abril de 2018 trabajan para contener el contagio de la COVID-19 y atenuar el impacto económico de la pandemia en muchas familias. La entrega de paquetes de prevención es la principal medida que ejecutan contra la expansión del nuevo coronavirus. Para que se ponga mascarilla, se lave con alcohol y eso, ¿yo? El Ministerio de Salud reporta 3.147 casos positivos y 99 muertes por la COVID-19. Sin embargo, el Independiente Observatorio Ciudadano registra 8.508 casos sospechosos y 2.260 fallecimientos vinculados al virus. Empezamos con la concientización a raíz de la crisis del COVID de quedarse en casa, lo cual vimos que no era para nada funcional porque la gente tenía que salir a trabajar. Entonces, pues, le dimos muchas vueltas al asunto y vimos que lo que teníamos que hacer era una campaña de prevención. Lo que entregamos es alcohol gel, jabón líquido, entregamos una mascarilla y un par de guantes, sobre todo para cuando la gente va de compra, pues, y los puedan desechar. Y un pequeño player que dice las recomendaciones que tienen que ver con la pandemia. Entonces, era un tema de educación y también de prevención, porque también no toda la gente tiene acceso a las redes, pues. Y en los mercados, en los sectores más informales, en los semáforos, son otras realidades. Hay muchas iniciativas, hay muchas organizaciones que han estado, pues, haciendo este tipo de entregas. Tal vez no las hemos podido coordinar, pero al menos preguntamos, mira, ¿y dónde vas a entregar vos? ¿En qué departamento vas a entregar? ¿En qué municipio? Y de esa forma tratamos de no duplicar, pues, las entregas. Por su densidad poblacional, en Managua y sus municipios se concentran la mayoría de las iniciativas de solidaridad. Pero, en el departamento de Carazo y en el municipio de Camuapa, Boaco, han surgido diligentes movimientos ciudadanos. En Carazo está la coalición departamental y el grupo Amor a Carazo. Mientras, en Camuapa se ha organizado un comité ciudadano. Hay una comisión de siete médicos, siete médicos que atienden a los pacientes vía telefónica, le recetan o le mandan exámenes, lo que sea, y luego nos lo remiten a nosotros si hay problemas económicos para que los podamos apoyar. Luego, hemos apoyado con medicamentos, con placas, con exámenes de laboratorio. La idea era apoyar solamente lo que era kit de protección y un paquete de alimentos a aquellas personas que se mandaran a cuarentena. Esa era la idea inicial. Pero ya estando formados, hemos visto que salen mil necesidades. Hemos recogido, no sé, pues, casi 200 mil cordas, por decir algo, ¿verdad? Es decir, una cantidad y ya lo hemos invertido entonces en los kits, en la alimentación, en medicamentos. Tenemos un stop de medicamentos y luego también hemos apoyado a algunas familias que, si no tenemos el medicamento, se lo compramos y se lo entregamos. Carazo y Huaco ocupan el lugar 10 y 12, respectivamente, en el ranking de casos sospechosos por departamentos del conteo extraoficial del Observatorio Ciudadano. Carazo registra 212 casos sospechosos y unas 51 muertes vinculadas al nuevo coronavirus. En Huaco se reportan 178 casos sospechosos y unas 46 muertes asociadas a la COVID-19, según el último informe del Observatorio. Nuestro municipio es extenso, largo y difícil también. Nosotros primeramente pensábamos en apoyar Camuapa como municipio, no como casco urbano. Ya estamos apoyando a algunas comunidades y ya nos salió un caso de Huaco, que incluso lo apoyamos. Pero la idea es apoyar Camuapa. Nosotros no queremos luego crear demasiadas expectativas. Económicamente sería falso decir que podemos, no, no hay problema. Camuapa, como lo decía, es grande. Y si ya comenzamos a apoyar a otros municipios, se nos podría venir la avalancha y no tendríamos capacidad. Las iniciativas ciudadanas se enfrentan al acoso y al miedo que representa la Policía Nacional. Una vez que fuimos a una de las calles principales de Inotep, al siguiente día en esa misma calle ya estaba la Policía creyendo que íbamos a realizar entrega. Pero no, nos acostumbramos a un lugar donde entregamos, ya no volvemos a ese lugar por motivos de seguridad. Algunos hemos lidiado con la persecución desde abril del 2018, otros no han sido tan visibles y no, no hemos anunciado que vamos a hacer entrega porque sabemos que podemos tener repercusiones. Entonces lo hemos hecho de manera esporádica. Obviamente entre nosotros mismos quedamos pedidas y todo eso se hace, pero no hemos hecho un aviso como tal. Si hay mucha gente entregando, es como que somos más fácil de visualizar por la policía. Pues hay gente que dirá, hay gente que dirá, no los persiguen. Ya los chavalos estaban haciendo una entrega ahí por Metro Centro y la policía los siguió. Entonces no lo ponemos en las redes porque eso implica que los chavalos van a quedar más expuestos y lo que hacemos es tratar de andar con demasiada seguridad. Pues seguridad entre nosotros mismos, cuidarnos que no venga nadie por detrás, que no veamos que policías están cerca para no hacer las entregas en ese momento. Desde sus cuentas en redes sociales, los fanáticos orteguistas promueven campañas de desprestigio y acusan a los ciudadanos de regalar mascarillas infestadas con el coronavirus. Los troles andinistas han impulsado también una campaña contra el uso de mascarillas asegurando que solo las usan los golpistas. Eso se les cae bien rápido porque es que la realidad de la gente es allá afuera otra y la gente tiene mucha necesidad y te los agarran, o sea, te agarran el kit. La gente no anda preguntando quién lo entrega, porque evidentemente si fueran ellos llevan sus camisetas, sus distintivos que son del gobierno. Nosotros no llevamos nada que nos distinga. Pues no hay ningún distintivo que diga que somos azul y blanco incluso. Pese al acoso del régimen, los promotores de la solidaridad continúan con una labor que ha beneficiado a miles de nicaragüenses de todos los credos y tendencias políticas. Al menos mil paquetes de prevención han entregado, como mínimo, cada una de las iniciativas consultadas por esta semana. Si aquí nos aparece un ciudadano, cualquiera que sea, de cualquier partido político, no importa. Nosotros estamos como un comité ciudadano de la sociedad civil y estamos y apostamos por apoyar a toda la población independientemente de quien sea. Si aquí viene un policía y necesita nuestro apoyo, pues igual se la daremos. Si viene cualquier miembro de algún partido activista, de partido político y que tenga problemas económicos y que viva en los barrios pobres o en el mismo centro de la ciudad, no hay problema. Nosotros le apoyamos porque estamos organizados para eso. Dentro de la clínica virtual hasta hemos atendido a personas que le trabajan al gobierno. Hemos atendido a personas que son simpatizantes del sanitarismo, pero que no son de Ortega y que ellos están claros de que Ortega no tiene la capacidad de que el régimen no le está garantizando lo que es una seguridad en el sector de salud. No le está garantizando métodos para poder prevenir lo que es la pandemia. Estas iniciativas se mantienen fundamentalmente con apoyo de los pobladores y algunas cuentan con aportes de nicaragüenses en el extranjero. Cualquier aporte en especies o ayuda económica debe ser canalizada a través de las páginas en Facebook de las iniciativas. La diáspora de Los Ángeles, que es Nicaragua Libre de Los Ángeles, ellos hacen ventas de comida y de lo que ellos recolectan, compran los insumos y nos hacen llegar, pues, valga la redundancia, los insumos para los kits. Entonces, no creas que es un trabajo que te dicen, aquí estás. No, o sea, también la gente que está afuera trabaja para que estos kits, estos insumos puedan llegar a los destinos que creemos, que nosotros creemos, ¿verdad?, que pueden ser de mucha utilidad. Gente que te apoya, no necesariamente dinero, pues, incluso la gente lo que hace es que nos da por galones el jabón líquido y nosotros los distribuimos en estos frasquitos que compramos. Incluso algunas son de estas empresas de microemprendedores que hacen por galones los jabones, el alcohol, el cloro. Ese tipo de gente también nos ha donado para la iniciativa, las mascarillas, gente que nos dona 300 mascarillas, talleres que hacen mascarillas, que también le han donado a personal médico, nos entregan. Entonces, es una red de solidaridad. Continuamos con el empresario Michael Healy, candidato a la presidencia de COSEP. En septiembre de este año se realizarán elecciones competitivas en el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, después de 13 años en la presidencia y 10 reelecciones del actual presidente José Adán Aguerri. Dos candidatos están compitiendo por la presidencia del COSEP, Mario Janón, presidente de ANIFODA, y Michael Healy, presidente de la Unión Nacional de Productores Agropecuario, UPANIC, y actual vicepresidente del COSEP. Veamos la entrevista con Michael Healy. Vos has sido primer vicepresidente del COSEP durante los últimos tres años bajo la presidencia de José Adán Aguerri y te postulás ahora para presidente. ¿Por qué ahora y no antes? Mira, primero son los últimos dos años. He sido primer vicepresidente, ¿verdad?, de COSEP. ¿Por qué ahora? Mira, el tiempo, ¿verdad?, que yo le dedicaba a UPANIC, ¿verdad?, estaba bien inmerso en una agenda en UPANIC y desgraciadamente en los últimos dos años nos ha cortado el tiempo para dedicarle a esa agenda. Pero sí, estamos dejando todo organizado porque yo había tomado una decisión de irme de UPANIC. También muchos empresarios, amigos, me han llamado desde hace unas semanas pidiéndome que tomara este reto, ¿verdad? Por lo tanto, hablé con mi familia y tomé la decisión de dar este paso hacia ahora. ¿Qué le presenta tu candidatura en relación a lo que ha sido hasta hoy la presidencia de José Adán Aguerri? ¿Es una propuesta de continuidad o de cambio? Mira, yo, para mí el cambio tiene que darse en COSEP. Vos has visto en los últimos prácticamente dos años, ¿verdad?, en los años anteriores, donde yo había sido bien empático en los diferentes cambios que tenía que tener COSEP. Hoy, definitivamente, el cambio tiene que haber, y estamos trabajando muchas cámaras, y si no todas las cámaras, en una reingeniería de COSEP, no solo en crear unos estatutos modernos, ¿verdad?, hacia el futuro, pero también trabajando en una propuesta que hizo este señor Quintal, que mandó la OIT como asesor, en el cual todavía hay que trabajar mucho sobre eso, porque fue presentada, pero no pudimos avanzar en esa propuesta para la modernización de COSEP. Entonces, yo soy creyente de que hay que traer a la gente de la OIT de vuelta a que nos venga a terminar este trabajo para que podamos tener una propuesta para toditita las diferentes cámaras de COSEP y donde todas ellas aporten, ¿verdad?, de cuál es el COSEP que queremos hacia el futuro, ¿verdad? Una de las críticas que se ha hecho a la presidencia saliente es el excesivo centralismo que hizo que las cámaras dependieran fundamentalmente de la gestión del presidente del COSEP. ¿Cuál es tu visión sobre ese equilibrio entre las cámaras y el presidente del COSEP y el rol de cada quien? Bueno, primero que todo, el presidente lo elige en las cámaras, y por lo tanto ese presidente se debe a todas las cámaras de COSEP y a todos los empresarios, ¿verdad? Entonces, el rol para mí que hay que ver hacia el futuro, y si yo llevo a ser el escogido presidente, yo voy a trabajar en consenso, en diálogo con todas las cámaras. O sea, las decisiones no van a ser unilaterales, las decisiones que logremos tomar van a ser colegiadas con todas las cámaras. O sea, yo creo que hacia el futuro el COSEP tiene que salir un COSEP más moderno después de esta elección. Vos bien sabés que desde el 2004 tengo entendido de que no hay una elección donde han habido dos o más candidatos corriendo a la presidencia. Entonces, aquí tenemos que asegurarnos de que una vez que pase esta elección, que es el 7 de septiembre, podamos tener un COSEP mayor unido, por un lado, pero también un COSEP fortalecido en el tema de las instituciones. Aunque siempre ha habido democracia dentro del COSEP en las elecciones de los diferentes puestos, ¿verdad? ¿Cuál es la esencia del cambio que estás proponiendo? Bueno, primero, el tema de los estatutos para mí es fundamental, que ha tomado un gran tema, ¿verdad? Por el otro lado, tenés el tema de la propuesta de lo que es la gobernanza, que es el trabajo con la OIT. Por otro lado, yo creo que tenemos que ver hacia el pasado cuáles errores se cometieron para no cometerlos hacia el futuro, ¿verdad? Yo soy creyente de que tenemos que tener un diálogo, no solo todas las cámaras de COSEP para lo interno, para la modernización de COSEP, pero tenés que también tener como COSEP un diálogo abierto con todos los sectores, porque, dígase político, sociedad civil, dígase ONG, ¿por qué? Porque somos todos los sectores que representan en Nicaragua que tenemos que crear ese plan de nación hacia el futuro de Nicaragua. ¿Cómo valorabas esos nueve años de lo que se llamó el modelo COSEP entre 2009 y 2018, la alianza corporativista de los empresarios con el gobierno sin democracia y sin transparencia? ¿Cuál es tu valoración sobre el liderazgo del COSEP en ese periodo? Bueno, yo creo que se avanzó mucho en el tema económico, ¿verdad? Desgraciadamente no se puso mucha atención en el tema institucional, que nosotros empujábamos el tema institucional, pero desgraciadamente el gobierno hizo casomiso. Y en el tema político, la mayoría de los partidos políticos se vendieron al gobierno. Entonces, hoy tenía a un COSEP trabajando en una agenda económica, porque al final el gobierno es un facilitador de todos los diferentes sectores, ¿verdad? Pero el problema que tuvimos ahí es que muchos, especialmente la sociedad civil, porque yo me acuerdo cuando íbamos nosotros en el 2008, 2009, 2010, con un grupo a pararnos frente al Consejo Supremo Electoral, éramos nada más 10, 15 personas, a donde estaba el resto de la sociedad para que hiciéramos esos cambios desde entonces, ¿verdad? Y desgraciadamente hay una combinación de varias cosas aquí. No solo el gobierno asumió decisiones erróneas, ¿verdad?, en el tema institucional, pero por otro lado muchos nicaragüenses no participaban en la presión a que hubieran esos cambios, especialmente en los momentos donde Daniel Ortega se había, estaba comenzando su régimen y no tenía la fuerza que tiene ahora, ¿verdad? Entonces, yo soy creyente que el diálogo, como dice el Papa Francisco, Carlos Fernando, el diálogo nos lleva al consenso. Por lo tanto, todos los sectores tenemos que estar dialogando constantemente para poner esas reglas del juego hacia el futuro, ¿verdad? En ese periodo, precisamente, ese modelo se le bautizó como un modelo de diálogo y consenso y lo que produjo fue el endoso del sector empresarial, incluso a la reelección indefinida de parte del gobierno. Bueno, ahí, como te vuelvo a insistir, el culpable no solo es José, el culpable son también, como dice don Fabio, la culpa no es de los presentes, es de los ausentes. Y aquí hubo una población de Nicaragua que no le dio mucha importancia a esto también y no protestó y no avanzamos en esto, ¿verdad? O sea, yo creo que hacia el futuro, que es lo que tenemos que ver, pasado hay que ver los errores para no volverlos a cometer y veamos hacia el futuro. Hacia el futuro tiene que haber un diálogo permanente con todos los sectores y si yo llego a ser presidente de COSEP, voy a liderar ese diálogo para llevar esas propuestas que necesita el país para salir de este atolladero que nos tiene este gobierno. Vos has sido parte de la alianza cívica como representante del sector privado a través de Upanlip desde 2008. ¿Qué rol tiene COSEP en la búsqueda de esa salida, de ese cambio democrático que se quiere lograr para salir de la dictadura Ortega Murillo? Es un rol, o sea, nosotros estamos dialogando con todos los sectores y buscando esas estrategias para poder llevar y crear esa gran unidad. Estamos como empresa privada, estamos dialogando con todos los sectores para asegurarnos que se crea esa gran unidad que está pidiendo a grito la población de Nicaragua, ¿verdad? Para poder obtener esos cambios que son necesarios. O sea, vos bien sabés que la única manera más rápida y de una manera cívica y la misma Constitución nos da ese alineamiento es a través de unas elecciones libres, transparentes. Entonces nosotros estamos promoviendo el tema de las reformas electorales, estamos promoviendo el cumplimiento de los dos acuerdos que se firmaron en marzo 27 y marzo 29 del año pasado, que es la liberación total de todos los presos políticos y por el otro lado, me explico, los derechos ciudadanos que han sido sancionados y la devolución de todas las propiedades, o sea, tanto a vos como tus medios de comunicación y los medios de comunicación, pero también alrededor de 27 productores que todavía tienen 4.800 propiedades invadidas. Entonces hay que trabajar en todo eso, ¿verdad? Y como alianza cívica estamos trabajando en esa gran unidad. Acordate que el nacer de la alianza es de diálogo. Somos dialogantes y nuestro trabajo es asegurarnos que aunque no están todos en la coalición nacional ahorita, acercarnos a esos sectores y a esas organizaciones que no están ahí y dialogar con ellos para incorporarlas, ¿me entiendes? Es una gran unidad. Ahora, el COSEP se inclina ¿hacia qué lado? ¿Hacia lo gremial empresarial o hacia su proyección en torno a toda la sociedad en la búsqueda de esas soluciones nacionales que estás mencionando? ¿Cuál es el equilibrio? Bueno, mira, primero que todo, la historia de COSEP, vos bien la conoces y el pueblo la conoce. O sea, COSEP fue fundada en el 72, es una institución que tiene 48 años y en los 48 años ha jugado un papel fundamental en los cambios en Nicaragua. O sea, lo jugó en el 79 y en los 80, lo jugó a finales de los 80 para que doña Violeta llegara a ser presidente y lo está jugando ahora ese rol, ¿verdad? Entonces, el rol del COSEP no solo es en el tema empresarial, en el tema económico, sino también vigilar y apuntar por el tema de la institucionalidad y que no volvamos a caer en los errores que hemos caído en el pasado para no estar cada 40 años regresando. El COSEP ha jugado un rol fundamental y lo va a seguir jugando, Barro Fernando. En este momento, ¿los estatutos de COSEP establecen la reelección indefinida del presidente por un periodo de tres años? Si sos electo, ¿ratificarías esa norma o tienes una propuesta de cambio? Pues no, vos bien sabés el daño que nos ha traído la reelección en este país. Yo creo que como empresarios deberíamos de dar el ejemplo. Ahorita es por tres años, ¿verdad? Con reelección, yo si llego a ser presidente y llego a cumplir mis tres años, no me voy a reelegir, eso quiero que quede claro, ¿verdad? No voy a hacer reelección, pero sí, en el cambio de los estatutos, seremos las 26 cámaras, miembros de COSEP, que tomaremos esa decisión de cómo va a ser el mecanismo. Yo soy creyente de que, pues, cada año, y nosotros como Upanit, y si vos ves el cambio de los estatutos en el 2017 de COSEP, nosotros como Upanit nos opusimos. La única cámara que no firmó el cambio de esos estatutos de uno a tres años es Upanit. Y nosotros lo mantenemos. Tratamos de hacer una cosa igual, ¿me entendés? Hace una semana, desgraciadamente, cayeron encima un montón de gente con una posición amarillista, en la cual nosotros retiramos esa propuesta. Entonces, por lo tanto, dejemos que la nueva Junta Directiva de COSEP cambie sus estatutos, pero al mismo tiempo poner candados. Los candados son sanos, Carlos Fernando, para que no volvamos a caer en esta situación que hemos caído en los últimos años, ¿verdad? Los electores del presidente del COSEP son los representantes de las 22 cámaras. ¿Con cuántos votos contás en este momento para esa elección? Es una pregunta bien clara. Con varios votos. Créeme que cuento con el apoyo de algunas cámaras. Yo mandé esta semana, al comienzo de semana, cartas no solo a las 22 votantes, le mandé a las 26 cámaras que componen COSEP para reunirme con las juntas directivas, platicar con ellos y que oigan de mí qué es lo que yo definitivamente planeo hacia el futuro de COSEP, cuál es mi estrategia y escucharlo, ¿verdad? Definitivamente, como te digo, el diálogo es importante. Tenemos que mantener un diálogo constante, todas las cámaras, para poder fortalecer COSEP y mantenerlo unido. Yo siempre he dicho, hay tres sectores que tienen una representatividad nacional fuertísima. La iglesia, el gobierno y la empresa privada. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando en ese fortalecimiento. ¿El voto de las cámaras es público o es secreto? ¿Las cámaras deliberan en asamblea para decidir a qué candidato a la presidencia van a respaldar o es algo que decide, al final de cuentas, la directiva o el presidente de la Cámara? Ahora, tengo entendido que las cámaras, sus juntas directivas hablan con sus asociados, ¿verdad? Y la junta directiva le da un mandato al presidente de por quién votar, ¿verdad? Así ha sido siempre y espero que esta vez sea igual, ¿verdad? Lo que yo sí creo dejar firme en esto, Carlos Fernando, de que esta elección tiene que ser una elección transparente, tiene que ser una elección donde el que gane no queda duda que es el ganador, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que el mandato de las juntas directivas hacia sus presidentes tiene que ser cumplido para que nosotros podamos salir de aquí con un COSEP unido, fortalecido y viendo hacia el futuro, ¿verdad? Definitivamente. Además de las cámaras, el COSEP cuenta con un cuerpo de consejeros que son empresarios destacados, que lideran los principales grupos empresariales del país y han tenido una influencia determinante, por lo menos en la última década. Si llegas a ser electo presidente, ¿cómo te ubicas frente a la influencia, al peso de los grandes empresarios? A mí me han conocido desde UPANIC, desde la gramialidad, como una persona independiente, una persona que oye, que dialoga y que escucha. Por supuesto, ellos tienen derecho porque son empresarios y son socios de COSEP. Por lo tanto, nosotros vamos a oír a los grandes, a los medianos, a los pequeños empresarios para poder formar esa estrategia hacia el futuro de COSEP. O sea, no solo voy a escucharlos a ellos, voy a escuchar a todo el sector empresarial y especialmente en consenso con todititas nuestras cámaras de COSEP, las 26 cámaras, tomar esas decisiones que tenemos que tomar para sacar el COSEP hacia el futuro. ¿Cómo se pueden evitar conflictos de interés que se han denunciado en la última década entre empresarios y gobierno o incluso dentro del mismo sector privado? Bueno, mira, nosotros comenzamos a trabajar desde el año pasado. Yo creo que todavía no está terminado un código de ética, que hay que manejar ese código de ética y terminarlo, ¿verdad?, para poder tener el COSEP, un código de ética, por un lado. Por otro lado, yo soy creyente de que no podemos estar ocupando puestos los empresarios que son en el gobierno. Para eso hay empresarios independientes que no son miembros de nuestras cámaras que tienen todo el derecho de participar en los gobiernos o correr en las diferentes instituciones. O sea, dígase gobierno en la parte ejecutiva, el gobierno en la parte ejecutiva, el poder, ¿me entiendes?, legislativo, el poder, porque hay abogados, tenemos empresarios abogados, tenemos empresarios con bastante conocimiento. No necesariamente son los miembros de las cámaras activas y las directivas que tienen que formar parte de estos puestos. Hay, como te dije, oportunidades que pueden haber ahí de otros empresarios que pueden participar, pero sí mantener diálogo constante. Yo soy creyente en el diálogo para llegar a esos consensos, pero no creo en la participación de empresarios, especialmente miembros de COSEP, de las juntas directivas, participando en posiciones del gobierno. Para las cámaras del COSEP, ¿qué diferenciaría tu presidencia en relación a José Adán Aguirre y presidente saliente y en relación a tus competidores? Bueno, yo, como te quiero decir, tengo pensamientos independientes, no me debo a nadie, por lo tanto, voy a tratar, ¿me entiendes?, de trabajar con todas las cámaras. O sea, son todas las cámaras. Aquí no es la decisión de Michael Hillis si llega a ser presidente, aquí es la decisión de las 26 organizaciones que están adentro del COSEP, que todos los colegiados vamos a tomar esas decisiones. No es Michael Hillis. Yo voy a liderar lo que se decida en nuestras juntas directivas, pero también en lo que se decida en el pleno de esas 26 cámaras que representa COSEP. Eso es lo que dice Michael Hillis, presidente de UPANIC y candidato a la presidencia de COSEP. Continuamos con las noticias satíricas en La Última Mirada News. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Este 17 de julio, Nicaragua entera celebró el Día de la Alegría, excepto Xiomara Blandino. Juan Carlos Ortega Murillo se convirtió en el cuarto miembro de la familia dictatorial en ser sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, demostrando una vez más que Camila simplemente no se esfuerza lo suficiente. Según el gobierno de Estados Unidos, Ortega Murillo fue sancionado por ser responsable o cómplice de haber participado o intentado directa o indirectamente en una transacción o serie de transacciones que involucran prácticas engañosas o corrupción. También lo acusan de apropiación indebida de activos públicos o la expropiación de activos privados para beneficio personal o con fines políticos, corrupción relacionada con contratos gubernamentales o sobornos. Vaya, ciertamente que Juan Carlos ha estado muy ocupado. Nadie puede acusarlo de haberse quedado de brazos cruzados con la fortuna mala vida de su papá y todas las empresas que le compraron. También resultó sancionada la empresa Difuso, la productora audiovisual que tiene el monopolio de la publicidad estatal, el monopolio de la publicidad en los buses y el monopolio de la producción de los videoclips de Ciclo de Luna. Ey, ¿pueden ser un monopolio si nadie más querría hacerlos? Como una forma de respeto al público, este programa no los expondrá a la música de Ciclo de Luna. En fin, también resultó sancionado Jorge Mojica Mejía, el testaferro estrella de los Ortega Murillo. Creo que a él le van a oler más las sanciones porque le gusta mucho ir al imperio donde florece el capitalismo salvaje. Según Bacanal Nica, Mojica tiene 88 viajes registrados a Estados Unidos en los últimos años y no creo que todos hayan sido para ir a Disneylandia. Las sanciones implican el congelamiento de todos los activos que los sujetos tengan en Estados Unidos. Probablemente no importa que le hayan quitado la visa entonces porque cualquier cosita que hayan dejado en un banco por ahí pues ya no la van a recuperar. Rosario Murillo no se ha referido directamente a las sanciones aplicadas a la reencarnación de Sandino y a su testaferro estrella. Sin embargo, en su ejaculatoria del viernes dijo Claro que el mal existe. Yo era de las que creí que el mal no existía. Me costó entender que el mal existe. Vaya, qué coincidencia. Justo lo mismo que dijo el médico que la trajo al mundo. Para confirmar su total y absoluta renuncia al bien como si le hiciera falta, Rosario Murillo orientó a las bases sandinistas participar en caravanas y encuentros presenciales para conmemorar el 19 de julio a pesar de que el acto propiamente dicho se ha convertido en un evento virtual. Pero por lo menos traen novedades. Ahora las caravanas se realizarán bajo el concepto PTPG. Paga tu propia gasolina porque nos sancionaron al gasolinero estrella. Para garantizar la convocatoria a la celebración virtual los empleados públicos han sido reintroducidos al concepto ochentero del Domingo Rojinegro. Tener que ir a la oficina en tu día libre para trabajar por la revolución. En este caso eso se traduce a conectarte al Facebook Live para no pasar la vergüenza del repliegue virtual. El Domingo Rojinegro es el precursor de dinámicas contemporáneas como el foco de infección rojinegro, la antesala de la inmortalidad rojinegra y el inevitable entierro express rojinegro. Lamentablemente grabamos este programa antes de la celebración virtual del 19 de julio así que les quedamos debiendo la crónica pero si por la víspera se saca el día claro que el mal existe siempre será 19 que nivel de compromiso y eso que ahora a él mismo le toca pagar su recarga siempre será entre por cierto si el comandante no hizo una aparición pública hoy ya rompió su récord personal con 39 días en total ausencia de su cargo pero no tienen que preocuparse porque quien es la jefa de gobierno en este país Rosario Murillo planificación ejecución seguimiento y ahí están los resultados vos como me digas a Rosario por los resultados hombre veamos los resultados más de 300 asesinados más de 100 mil exiliados más de 4 mil millones de dólares de cooperación venezolana saqueados todas las instituciones del estado en ruinas un bosque de árboles de lata y un campanario a medio hacer pero no olviden que todo esto es 50-50 con el comandante Ortega tienen que compartir el crédito y los cargos criminales buenas noticias para las personas que tienen que hacerse la prueba del COVID-19 en el contexto de la nueva normativa para viajeros a propósito de la inminente reapertura del aeropuerto internacional el MISA anunció que estará realizando pruebas de COVID-19 por la módica suma de 150 dólares ¿saben que en Costa Rica el estado te hace la prueba gratis? y que también puedes ir a un laboratorio privado donde te cobran 85 dólares pero en Nicaragua la pandemia es una oportunidad para hacer negocio primero promueven el contagio para que explote la demanda segundo inventan impuestos para los equipos necesarios para tratamiento y por último convierten las pruebas en un monopolio donde ponen el precio a su gusto y antojo en tu cara Cosette no me extrañaría que la plaga de langosta haya sido convocada por la compañera y que ya tenga acaparado todo el insecticida para finalizar la cadena HBO anunció una nueva versión de su clásica serie de horror Los cuentos de la cripta aquí tenemos un adelanto en este momento en que los liberales debemos estar unidos y listos para apoyar a este nuevo parto de la historia no ese no es el guardián de la cripta es el doctor Arnoldo Alemán son cosas mía o dijo la palabra pacto en este momento en que los liberales debemos estar unidos y listos para apoyar a este nuevo parto de la historia ah no dijo parto menos mal la última vez que se metió en un pacto nos dejó sembrados con una dictadura familiar que salió peor que la de Somoza hey quizás sí deberíamos de convencer a HBO de hacer una nueva versión lástima que ya no podrían hacer una coproducción con Difuso buenas noches así llegamos al final de esta edición de esta semana gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva y según no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica síganos en Twitter a lo largo de la semana si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85 77 18 20 nos vemos el próximo miércoles en esta noche siempre a las 8 de la noche buenas noches de la noche a la noche a la noche a la noche de la noche